En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con sustitución y valor numérico de polinomios. Para poder explicar este tema, chicos, vamos a desarrollar el siguiente problemita que ustedes tienen ahí en su pantalla, que dice de la siguiente manera. O sea, efectúa las operaciones indicadas y luego determina el valor numérico de cada polinomio, utilizando los valores de las variables indicadas. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es, como pueden ver ahí en el literal A, vamos a suprimir lo que son los paréntesis. Se sobreentiende que aquí hay un signo positivo imaginario y, en el caso de 3X, se sobreentiende que también es positivo. Por lo tanto, vamos a decir lo siguiente. Decimos más por más da más, me queda 3X. Más por menos da menos 2Y. Ahora, decimos lo mismo también aquí, se sobreentiende que hay un signo positivo en la variable X. Más por más da más. X y más por menos da menos Y. Ahora, teniendo ya efectuado ese producto, utilizando lo que es la ley de los signos, venimos nosotros y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a reducir términos semejantes. 3X. Primero lo vamos a ordenar, de esta forma. Más X. Luego, menos 2Y, menos Y. Primero ordenamos, luego vamos a reducir términos semejantes. A 3 le sumamos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario. Eso va a ser 4X. No hay que perder de vista de que estos son términos semejantes porque poseen la misma variable y el mismo exponente. Por esa razón, efectuemos lo que es esta operación. 3 más 1, 4X. Lo mismo aquí. Este término es semejante con este porque poseen la misma variable y el mismo exponente. Por lo tanto, decimos, menos 2, menos 1, porque aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario. Me va a quedar menos 3Y. Ahí lo tenemos. Ahora, después que llegamos a esa expresión algebraica, venimos nosotros y hacemos lo siguiente. Vamos a sustituir los valores. Ahora, decimos 4 y de en vez de X vamos a poner, no hay que perder de vista de que este es un producto. De en vez de X vamos a poner, si dice de que X es igual a 5, aquí me dice. Ah, lo vamos a sustituir por 5. Menos 3 y la variable Y lo vamos a sustituir, aquí lo tenemos, por menos 2. Y esto, ¿a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a que nosotros digamos, 4 por 5 es que es 20. Menos por menos da más, 3 por 2 es 6. Eso significa que 20 más 6, eso es igual a 26. Y esto significa de que, si nos dice, efectúa las operaciones indicadas y luego determina el valor numérico de cada polinomio, utilizando los valores de la variable. O sea, el valor numérico de esta expresión, cuando X es igual a 5 y Y es igual a menos 2, es 26. Y esta sería la respuesta. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.